Por fin compitas, vamos a romper el ayuno futbolero, hoy vuelve el Guadalajara, Chivas contra Santos, jornada uno, torneo de clausura dos mil veinticuatro, hoy sabadito a las siete de la tarde, hora del centro de México, partido que se podrá ver a través de las pantallas de VIX Premium en México y Telemundo en los Estados Unidos. Para la gente de México, síganme FutbolTuber en mi Instagram, como el nombre de mi canal. En un rato, por la mediodía, poco más tardar, estaremos anunciando por qué cuenta va totalmente gratis el partido en Instagram, así que cáigale por acá si no quieres contratar VIX Premium, quele a mi Instagram FutbolTuber para que te enteres dónde verlo completamente gratis en vivo y en HD sin ningún problema, ahí mismo en Instagram. Pues bueno, ¿qué les parece primero arrancar con una lista de convocados del Guadalajara? O mejor dicho, perdón, la lista oficial de convocados. Pues bueno, primeramente tenemos que comentar que son veintidós jugadores los que han sido convocados y todos los que vamos a nombrar irán tanto titulares como en la banca. Ninguno va a ser, va a ser, perdón, cepillado de último momento, ¿no? Ricardo Marín, compitas, lo decimos como dato, continúa recuperándose de la lesión muscular que presentó en el último partido del torneo pasado. El jugador trabaja para ponerse a punto y regresar a su máximo nivel. Esto, dicho desde hace mucho en el canal, compitas, se acordarán, se acordarán. José Castillo, el único refuerzo oficial al momento, presentó molestias musculares en los días previos y como prevención se determinó que no fuera considerado para este partido, compitas, más, ¿no? Dicho esto, vámonos. Raúl Rangel y Óscar Wally son los porteros convocados, Miguel Elhuacho Jiménez a la tribuna, no fue convocado, no fue requerido por Fernando Gago para este encuentro. Nos vamos a la línea defensiva, Iván Jesús, el Chapito Sánchez, Alan Mosso, Gilberto El Tiba Sepúlveda, Gilberto Orozco Chiquete, Leo Sepúlveda, Antonio El Pollo Briseño y el piloncito Mateo Chávez, que tiene unas ganas impresionantes y unas chances tremendas de ser debutante y titular, debutar como titular el día de hoy en la primera división de nuestro país. Nos vamos a los mediocampistas, Rubén Eloso González, Erick Gutiérrez Galavís, Alan Eduardo Torres, Fernando el Nene Beltrán, Víctor el Pocho Guzmán, Yael Padilla y Enrique Ledesma. Quique Ledesma, compitas, este chico que le hemos platicado en videos ya un poco pasados, pero ahí está, la gente que está pilas en el canal ya sabe qué onda con Enrique Ledesma. Ahora, nos vamos a a los atacantes porque también hay sorpresita, ¿no? J.J. Macías, quien pinta para ser el número nueve el día de hoy, Armando La Hormiga González, listo para debutar en primera división, Gael García Bernal, sí compitas, el hormónimo del actor, Gael García Bernal, así mero se llama este compa, que tiene grandes condiciones y grandes cualidades, también hemos hablado un tanto de él aquí en el canal. Continuamos para hablar de Jesús Brígido, Roberto El Piojo Alvarado y terminamos esta lista con Pabel Pérez. Todos estos son los elegidos por Fernando Gago para enfrentar al conjunto de Santos Laguna, un partido en el Estadio Acron donde Guadalajara llega como un equipo favorito, el Guadalajara tendrá que hacerse presente en el marcador, tendrá que ir a buscar la victoria, creo que Chivas tiene con qué, con qué ganar este partido, enfrentas a un Atlas, un Atlas, perdón, son del mismo grupo, ¿no? Disculpen ahí, a un Santos que bien, viene con la baja de Bruneta, se fue Félix Torres, no se les fue Harold Preciado, pero es un equipo que ha perdido futbolistas importantes, su mejor hombre, bueno, el goleador lo fue, pero Bruneta fue clave importante del Santos Laguna del torneo pasado y de los torneos anteriores, y sabemos, es nuevo jugador de Tigres. Chivas, se está enfrentando la misma plantilla del torneo pasado, incluso con nuevas caras, ya que el único refuerzo oficial que hay, José Castillo, no está disponible, claro, ahí vienen en camino Kate Cowell y ahí vienen en camino Chicharito Hernández, sí, pero de entrada el Guadalajara, lo único diferente que muestra de un torneo a otro, es su cantera y Fernando Gago. Fernando Gago, que veremos, ¿no? En el, en lo que viene siendo este, este gran, gran, o gran incertidumbre que tenemos nosotros los, los aficionados, de qué parado va a presentar, qué estilo de juego va a presentar, si sí va a traer la dinámica, si sí va a tener la presión alta, si el, el equipo se va a ver diferente a lo que fue Fernando Hierro, Fernando Hierro, Belko Paunovic, perdón, ¿qué me está pasando? Ando desviar, desvariando con tantas cosas que traigo en la cabeza el viaje, pero ahorita que, que prácticamente nos vamos a Guadalajara, compitas, porque esto lo estamos pregrabando, nos, prácticamente es grabar y ahorita nos vamos al aeropuerto, compitas, así, así andamos en chinga, perdón, pero, ¿qué diferencias habrá con Belko Paunovic, estará trabajando balón parado, el tema defensivo, que es bastante importante, también, la alineación titular, va Oscar Wally, va Mateo Chávez, vas a meter una variante en el ataque, porque a mí me queda claro algo, que, por ejemplo, Alan Mosso tiene su puesto, parece que el tiba Sepúlveda y Chiquete, ahí lo tienen asegurado para este juego, Oso, Nene, Guti, Oso, Nene, Pocho, Oso, Pocho, Guti, Oso, muchos, muchos movimientos puede haber ahí, otro que cien, o otros dos que siento que tienen su puesto asegurado, JJ Macías, Roberto el Piojo Alvarado, son dos futbolistas que lo tienen ahí, y la extrema izquierda, ¿qué onda, no? Brígido, Yael, Quique, ¿qué le vas a mover? ¿El mismo Pocho en una de esas? ¿O vas a recorrer a otro futbolista? O sea, se va a saber, ¿no? Se va a saber, es interesante, tengo expectativa de ver a las Chivas de Fernando Gago, claro que también estamos esperando los refuerzos y lo que vendrá eventualmente para el Guadalajara, pero yo creo que mañana Chivas llega como favorito a Secas para ganarle el conjunto de la Laguna, el Guadalajara lo tiene que ganar, compitas, o mejor dicho, mañana, es que como lo estoy pregrabando para allá ahorita irme de viaje, para allá porque allá los veo en el estadio, compitas, ay disculpen que ande desvariando, pero lo que viene siendo hoy sábado que tú lo estás viendo, hoy el Guadalajara tiene que salir a matar en la cancha a su rival, yo lo que espero es ganas, un honor, y sobre todo que esperemos tengan contundencia, tengo ganas de que ahora sí se consolide como delantero centro JJ Macías, más allá de que le llegue al chicharito y que la hormiga está presionando ahí, quiero ver a JJ que ha tenido el respaldo de la directiva, explotar ya por fin como delantero del rebaño, y esperemos Guti, eleve el nivel, Pocho que nos la debe, Piojo que Piojito lo conserve, Mozo que siga demostrando por ahí, y claro, la cantera que demuestre toda su calidad, compitas. Mi pronóstico, voy con un optimismo muy elevado, tres goles por uno siento que puede ganar el Guadalajara, veremos qué onda compitas, pendientes a lo que se venga el día de hoy compas en contenido, claro que grabaremos algo ahí en el estadio para ustedes aquí contenido, y muchas gracias por todo el apoyo, nos estaremos viendo compitas, andaremos por ahí en Instagram, en Twitter activos, porque YouTube va a estar complicado hasta que sea el partido y tengamos las impresiones dentro del estadio, nos vemos, cuídense mucho, bonito sábado, ya estamos pendientes con todos.